Hola amiguitos, estoy aquí y vamos a leer un cuento. Vamos a estar aquí con Bella. Diga a ti hola Bella. Hola. Y también le queremos decir un hola a Sofía, a Johan, a Nelibeth y a Aylin. Y entonces vamos a leer el libro El Conejito Nuffle por Mel Willems. No hace mucho tiempo, antes de que supiera hablar, Shixie se fue a hacer un recado con su papá. Mírala ir caminando con su papá. Shixie y su papá fueron hasta la esquina. Cruzaron el parque. Está caminando. Vamos a ver qué clases de recado van a hacer. Pasaron frente a la escuela y encontraron la lavandería. Oh. ¿Qué crees que van a hacer en la lavandería? Shixie ayudó a su papá a meter la ropa en la lavadora. Mira, la está ayudando, Shixie. ¿Está ayudando ella? Hasta puso el dinero en la máquina. Entonces se fueron. Pero a una cuadra, más o menos, Shixie dio cuenta de algo. ¡Oh, oh! Mírala la cara. Vamos a ver lo que pasó. Shixie miró a su papá y le dijo, Ayú, calla, amú. Eso es, contestó su papá. Vamos a casa. Aú, ya camaú, dijo Shixie otra vez. Yaú, oh, maka, ya. Y, ya mamac, paú. Sniff. Oh, oh, va a llorar. Pero yo no entiendo lo que dice. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú lo entiendes? Yo no entiendo. Anda, por favor, no te pongas quillosa, dijo su papá. Claro, a Shixie no le quedó más remedio. Y berró. ¡Guau! Se convirtió en un trapo. Mira, no quiere caminar. ¡Guau! Hizo todo lo que pudo para que se dieran cuenta de lo que, de lo enfatada que estaba. Cuando llegaron a su casa, su papá también estaba enfadado. ¡Oh, oh! Nada más abrir la puerta, la mamá de Shixie preguntó, ¿Dónde está el conejito Nafo? ¡Oh, oh! Vamos a ver dónde está. Toda la familia corrió hasta la esquina y cruzaron el parque corriendo. Pasaron zumbando por delante de la escuela hasta llegar a la lavandería. ¿Te voy a enseñar las fotos a ti también? El papá de Shixie buscó al conejito Nafo y buscó, y buscó, y buscó. Pero el conejito Nafo no estaba por ningún sitio. ¿Crees que va a llorar otra vez? ¿Te acuerdas cómo ella llora? ¿Cómo hace cuando llora? ¡Guau! Así porque el papá de Shixie decidió volver a buscar otra vez, hasta que... ¡Mi conejito Nafo! Y esas fueron las primeras palabras que dijo Shixie. Aprendió a hablar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Ok, los veremos la semana que viene. ¡Bye!